hola qué tal cómo están todos y todas ustedes amigos y amigas te doy la bienvenida a este canal hay citel ve moda fíjate que hoy ando aquí en esta tienda de perfumes tienda dreamers tienda de perfumes muy económicos que se puede hacer muy bien negocio porque son pues tienen precios muy económicos en estos perfumes además son perfumes que tienen aromas originales te voy a dar la dirección es plaza izazaga 151 en la planta baja el local es 0 54 y 0 55 en la colonia la merced en la ciudad de mexico el metro más cercano es el metro pinos suárez saliendo del metro pinos suárez enseguida está la plaza izazaga 151 y este local pues está ubicado en la planta baja ahora ellos tienen un horario de 10 30 de la mañana a 6 30 de la tarde de lunes a domingo o sea que aquí no hay problema de que el domingo esté cerrado te voy a dar el número de whatsapp porque ellos hacen envíos a toda la república entonces mira ese 55 16 30 85 86 aquí puedes pues marcar pedir más información o también así para hacer pedido si tú no puedes ir a la ciudad de mexico estos perfumes vienen en presentaciones de 100 mililitros de 50 mililitros y de 15 mililitros tienen un costo los de 100 mililitros en 50 pesos y te venden tres piezas de mayoreo y puedes escoger cualquier o sea te puedes llevar surtido en las diferentes marcas que hay que venden que son pues marcas de como la cos hay variedad en marcas aquí hay mucho perfume pues conocido como hugo voz como también náutica entre otros muchos más y todos los de 100 mililitros están en 50 pesos y también aquí venden pues perfumes de 50 mililitros y esos perfumes están en 35 pesos también hay de 60 mililitros y también cuestan 35 pesos como te digo aquí hay perfumes para caballero mira como este hugo voz tres piezas son mayoreo pero si tú quieres de más cantidad te lo venden por cajita y te mejoran el precio ya directamente ahí en la tienda también aquí venden pues aromas para niños mira como este que es el capitán américa hay varios también perfumes y marcas para niños como te digo aquí puedes encontrar pues variedad en perfumes para dama para caballero para niñas y para niños hay también pues las presentaciones que son de 15 mililitros y estos están en 15 pesos estas presentaciones de 15 mililitros hay de dama y de caballero también como te digo hay muchas presentaciones y a 15 pesos estos perfumes que son de 15 mililitros hacer negocio con estos perfumes pues se obtienen buenas ganancias porque son miren igualitos a los originales como este otro también que es de versace que tiene el el pues el envase verdad igual que el original y está en tan sólo 35 pesos de mayoreo con 30 mililitros aquí hay variedad también en el de dama que también están a 35 pesos con 30 mililitros como te digo pues aquí en esta tienda recomendable verdad para hacer negocio perfume muy económico muy barato que con este perfume pues se le gana casi el doble o un poco más del doble pues te agradezco por ver el vídeo suscríbete a este canal regálame un like y déjame un bonito comentario comparte para que más gente se entere y pueda hacer negocio me despido nos vemos hasta la próxima hasta luego que estés muy bien